Es un momento muy importante para nuestro pueblo, hoy culminando una obra muy necesaria para todas las instituciones educativas y desde el municipio lo hemos podido lograr con fondos propios y también, obvio, por supuesto con la ayuda de vecinos que han colaborado con las estufas y de vecinos que también han puesto mano de obra también porque sabemos que por ahí es más caro la conexión y nos ha hecho un precio por ser una institución. Así que bueno, contentos de terminar esta gran obra que lo hemos comenzado con Horacio y la estamos terminando con Nati, pero bueno, son obras que quedan, nosotros vamos a pasar y la institución va a seguir teniendo este tipo de obra, así que orgulloso de poder trabajar y poder dejar estas cosas en el pueblo. Y esto es fundamental, sobre todo, mirá, justamente atravesando otra ola polar en el país es necesario, ¿no?, para los chicos. Sí, estamos felices porque, bueno, la calidez humana ahora se le suma a la calidez del ambiente y bueno, como les decía hace un rato, es una obra donde cada uno puso su granito de arena a su corazón y estamos absolutamente felices. Bueno, agradecidas ahí a un papá que sabemos que desde hace tiempo está colaborando con la mano de obra, pero también la donación de calefactores, ¿no? Sí, un vecino se acercó a la escuela, bueno, allá cuando estábamos abiertos en el comienzo del 2020 a donar dos calefactores que ya están instalados en la escuela, por eso digo que esto es una obra de la comunidad y de cada uno de los que forman la comunidad, así que eso le da como un valor agregado. Matías, y anunciaste también para el IPEM la obra de conexión. Sí, también, bueno, había pasado parecido al Bernardino, que habíamos traído el gas natural hasta la puerta y faltaba la obra interna, lo hemos conectado en el IP200 en la cocina y en algunos sectores, pero faltan las aulas, así que ahí lo estamos hablando con la directora y ya está el vecino y también técnico gasista donde está haciendo el relevamiento y lo vamos a conectar muy rápidamente, así que bueno, felices, te repito, de poder seguir trabajando para las instituciones, se han conectado más de 14 calefactores, están todas las aulas, falta creo que un saloncito nada más que ya también lo vamos a conseguir y lo vamos a conectar. La pregunta es que sigue, ¿no? Siempre en algún momento mirando hacia adelante alguna necesidad, carencia o desafío de obtener. Mirá, acá en el colegio primario, desde que hemos iniciado nuestra gestión, hemos trabajado mucho con infraestructura de la provincia, en su momento con Nación, también han bajado fondos para arreglar los techos, la instalación eléctrica, las aulas, hemos hecho un salón de usos múltiples, donde ha venido el gobernador a inaugurarlo en el Día del Maestro, hemos tenido el placer de recibirlo y creo que la próxima obra que viene, que no sé si se la adelanté a Nati, pero tengo muchas ganas de hacer todo el patio nuevo, el piso, porque la verdad que ha estado por mucho tiempo las lajas y eso, es muy peligroso para que los chicos corran, así que la próxima obra, que será el año que viene, seguramente en la temporada para que los chicos empiecen las clases el año que viene, de hacer toda la carpetita nueva del piso para que quede pintadito y que esté prolijito todo ese sector, así que, bueno, se los adelanto que los voy a cumplir, así que va a estar el patio ahí terminado también para los chicos. Horacio, cuando esto comenzó parecía un sueño realmente complicado, muy difícil, ¿no? Pero hoy es una realidad. Así es, Daniel. Te puedo llegar a decir, resumir todo, que estoy feliz, estamos todos muy felices, muy contentos, un trabajo muy, pero muy, les puedo asegurar que ha sido muy difícil, muy costoso, pero como lo dijeron ya acá ellos, es clarísimo, donde hay ganas, hay corazón, hay entusiasmo, compromiso, se pudo lograr entre todas las personas y los miembros que hemos dicho, ¿no es cierto? Así que estoy muy feliz, realmente estoy muy contento, muy emocionado por esta obra. Yo tengo una muy buena relación con él, pero muy buena, que por ahí me preguntan, che, ¿qué te pasa? No, yo me llevo bien, entregué la municipalidad como corresponde, todo en orden, y vengo seguido a verlo a él, y lo acompaño donde me pida que vaya, y yo lo acompaño. En épocas de grieta estos deberían ser los gestos, ¿no? Sí, lógicamente, dejémonos de joder alguna vez, con una vez que ganó la elección y saquémonos las camisetas, y trabajemos para el pueblo, y la verdad que lo llevan muy bien, y el pueblo está hermoso, está hermoso, siempre va a haber un contra. Bueno, no digas nada, cuando vos llegas a la municipalidad, haces más de lo que hizo él, o menos, pero haces algo y listo, pero no hay que criticar. Está hermoso el pueblo, esas plazas, hermoso, limpito, ahora está pintando el centro, y algunos que estoy, desde mi partido, que ya no estoy peleando con todos, me van a decir, che, es que está bien, no, no me jodás a mí con eso, hemos comido a son juntos, ¿y cuál es el problema? Él tiene su idea, yo tengo la mía, pero no respetivo, y ya está, que así tendría que ser, esa es la democracia. Yo estoy chocho lo que están haciendo acá, en la escuela, lo que está pasando en el día de hoy. No hay que mentir, en política no se miente, hay que cumplir, y hacer, y que nos unamos todos juntos, alguna vez, todos juntos para trabajar para el pueblo, no verso antes las elecciones y después no se hace nada. Lo están diciendo continuamente los periodistas en la rabia, y ustedes también lo dirán, porque es lo que está pasando. Está harta, harta de mentiras, harta, harta. No tienen ganas de votar, pero hay que ir a votar, y castigar con el voto. Listo, ahí se castiga, tenemos la oportunidad. Aprovecho, ya que estamos hablando de este tema, y mencionaste tu partido, bueno, ¿cómo ves esto de tanta división en Córdoba hoy, esta situación? No, no me meto, lo veo mal, en la parte del radicalismo. Lo veo mal, Negri con Mestre, Mestre con Negri, se perean hoy, mañana están juntos. ¿Será que la gente es estúpida? O la palabrita que hay que usar, se cree que la gente somos boludos. Y no es así, la gente mira, no puede ser que hoy estén con Mestre y Negri juntos. Dentro de una semana están separados y peleados. Terminemos, por Dios, basta. Si Mestre dejó un desastre en Córdoba, dejó un desastre. Yo le he dicho a él, ¿qué hiciste acá en Córdoba? Dejó un desastre en Córdoba. Y esta gente que está, están haciendo, veo que están haciendo montones de cosas. Hay cosas, hay obras, por ejemplo, en un pueblo que nosotros hicimos en Huerta Grande, que yo era intendente, la obra de cloaca. La obra de cloaca no se ve, pero el vecino la está usando y es muy importante. A veces hay que hacer cosas que se vean y no es así. Hay que hacer todo, lo que se vea y lo que no se ve. Lo mismo que el gas. Y es tan importante el gas para nuestra localidad. Hay montones de, ya barrios con gas, barrios con cloaca, un pueblo chiquito como este, tenemos todo. Gracias. 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 Gracias.